Música Un acompañamiento hacia la jubilación Nosotros desde Rama Pasiva, desde el año pasado compartiendo con la gente de LICLIC empezamos a caminar haciendo un acompañamiento a aquel que quiera jubilarse y aprovechando que el Poder Ejecutivo dio la continuidad a la ventana jubilatoria y a la moratoria creativa Entonces, como ya vamos caminando casi seis meses del año necesitamos salir para conversar y para ver a la gente y explicarle, no solamente el tema que tiene que ver con los trámites en sí, sino explicarle bien de qué manera tiene que certificar sus servicios de qué manera puede acceder a una ventana que significa que yo ya tengo los años de aporte y de antigüedad, nada más que no me iba porque el sueldo se me iba abajo porque solamente se hacía el cálculo en la jubilación ordinaria sobre los sueldos básicos y ahora con la ventana jubilatoria tengo la posibilidad de hacer el cálculo sobre el recibo de sueldo de diciembre del 2016 y del neto de bolsillo que me sumará o me significará la suma entre lo que es haberes con aportes remunerativos y bonificables más los haberes sin aporte remunerativo, ¿no es cierto? esto es importante destacar porque cambia totalmente a la hora de percibir sus haberes en el caso de los municipales todavía tienen decretos o resoluciones en las cuales aparece el sueldo en negro digamos para lo que explica la gente de los gremios y en este caso se da el beneficio para el cálculo definitivo en este mismo tipo de cálculo se hace para la moratoria creativa para aquellos que tienen 20 años de aporte en el IPS pero que no alcanzan a la edad por ejemplo o alcanzan a la edad y no tienen los 30 años de aporte ¿no es cierto? llegado sí o sí a ser requisito indispensable los 20 años de aporte yo necesito simplemente acogerme a la moratoria y de qué manera voy a recibir un descuento en mi sueldo definitivo entre el 11 y el 21% ese descuento se me va a ir siendo descontado gradualmente es decir empiezo la moratoria este año voy a tener el 21 el siguiente el 20 el siguiente el 19 va a ir bajando hasta que yo logre los 30 años de aporte o sea es interesante decir que hay gente que está con problemas de salud que tenía años esperando una posibilidad de esta y que por ahí por temor a los trámites y a las certificaciones se ha sido sigo un poco más sigo un poco más pero nosotros podemos darle la posibilidad de hacer trámites facilitados y enseñarles a cómo manejar esta situación el IPLIC nos ofrece profesionales psicólogos asistentes sociales nutricionistas que entran en un programa de acompañar el momento de jubilarme o el momento de tomar la decisión de jubilarme porque muchas veces nosotros pensamos como antes era jubilarse y quedarse en la casa los varones a mirar los partidos y las mujeres a abordar o a tejer hoy en día existe una gama importante de actividades talleres como por ejemplo los que venimos nosotros a promocionar con la facultad de humanidades y la facultad de ciencias forestales de acá de el dorado que les van a dar por ejemplo un curso para adultos mayores de cultivo de orquídeas plantas medicinales y plantas ornamentales cierto eso es importante para mantenerse ocupado e inclusive para tener una salida laboral también porque el día de mañana puede ocuparse un tiempo con algo productivo después tenemos computación pero con una mirada muy utilitaria pensando siempre de que la computadora el celular las redes sociales me sirvan para que yo pueda trabajar y pueda quedarme en mi casa más tiempo y hacer los trámites como corresponde por ejemplo utilizando el home banking o utilizando alguna de estas herramientas que nos proporcionan la obra así que eso es muy importante para nosotros decirle que no va a ser una clase cerrada seria quieta sino interactiva totalmente por otro lado en el CIC del 8 también se va a dar fotografía y fotografía lo va a dar un profesional que les va a enseñar a manejar desde la foto del celular hasta la foto de una máquina de blanco para que para que aprenda desde el enfoque hasta que sea una tarea de entretenimiento perfecto Belia ¿con qué porcentaje de sueldo se jubila una filial IPS teniendo en cuenta que no reúne los años de servicio o la edad? si o si con el 75% es el mínimo si ¡Gracias!